Un rechazo agudo que le tocó porque era predecible de que podía suceder. ¿Eso se lo habían advertido los médicos? Sí, sí, se lo advirtieron tanto acá, como si llegaban a otra planta acá, como en Brasil. Lo que ellos se desoprenden porque ellos esperaban que eso fuera después del trasplante y no malos días. Nuevamente la vida le pone otra piedra en el camino a la familia Oviedo. Ayer debió ser internada Maribel porque las biopsias realizadas en los controles en Brasil dieron una incompatibilidad entre los lóbulos que le implantaron y sus pulmones. Hasta ayer ella la sacó a la calle y andaba igual. Lo que pasa es que con una biopsia ellos ven los pulmones de la parte por dentro y ahí es donde toman la precaución de que hay que tratar de evitar que se siga dañando el pulmón porque hay que tener en cuenta que ella está trasplantada, no está curada. ¿La enfermedad avanza? Avanza, es como lo relaciono siempre en un auto. Se le sacó un motor, se le puso un motor nuevo, bueno, ahora hay que cuidar ese motor para que se eviten todas las internaciones y no se siga dañando el pulmón. Y bueno, por eso ahora está con el corticoide, está con antibiótico. Los médicos de acá están en contacto con los médicos de Brasil por los tratamientos, por la historia clínica. O sea, todo lo que pasa en Brasil lo tiene que saber el médico de acá para no contraponerse, claro, de alguna medicación. Si los cuatro días vemos que la cosa va bien, ella va a estar con unos antibióticos biorals a domicilio, que es lo que ellos quieren para que no vaya a tener algún contagio intrapitalario. En un principio, los padres de las gemelas habían sido informados de que este tipo de intervención solo podía hacerse una vez, pero actualmente profesionales médicos hablan de un segundo trasplante que los Oviedo, obviamente, esperan que no sea necesario. Todo depende del organismo, que el organismo tolere una operación transcegosa de tanto ahora, pero tener la precaución de que ella al estar con inmunosuprimida, o sea, con inmunosupresor, ella está en la defensa muy baja, puede ser que el estubamiento en el momento de una cirugía pueda ser contraproducente. Por eso hay que tratar de, y ella ya lo sabe, de cuidarse, de tratar de andar donde vaya, cuidarse bien.